Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular, Rí y Ratia. Hemos anunciado que Unai Urrus 1 está con nosotros en el día de hoy. Unai, ¿qué tal? Un no. Un no. ¿Ha conseguido llegar bien, además, sin problemas, no? Sí. ¿No la paró nadie? No, no, o sea, tampoco me hubiera extrañado, ¿eh? Viendo la situación que se da en ciertos sectores de la sociedad, tampoco me hubiera extrañado, pero no, he tenido la ocasión de llegar bien, he aparcado bien, he desayunado bien y bueno. ¿Alguno dirá que es extraño empezar así? Bueno, no, es que ha hecho una contestación a una interpelación de Koldo Bellavilla, desde el PNV, que el otro día no pudo llegar al programa precisamente porque se encontró una manifestación, una concentración. Por eso eché ayer el tuit, por si a mí también me ocurría lo mismo, pues bueno, yo no iba a lanzar ninguna crítica hacia esos sectores que se están manifestando en las calles, ¿no?, por sus derechos, eso lo tenía claro. Bueno, sí, sí, era simplemente, vamos a contextualizar esa entrada y así mejor, así ya sabe todo el mundo de qué hablamos. Bueno, vamos a entrar en algunos asuntos del día. Bueno, ayer se aprobó una ley de vivienda en el Congreso y además con un voto determinante también, de Euskal Herria Bildu, formando parte de lo que es, pues, parte del grupo que ha estado apoyando. Digo parte porque, por ejemplo, el Partido Nacionalista Vasco se desmarcó de esa propuesta y votó en contra por lo de la invasión competencial. ¿Están tan seguros de que esto no invade competencias? ¿De que esto no invade competencias? Bueno, nosotros ya hemos tratado de explicarlo. Bueno, pero también hay otra cosa. El Partido Nacionalista Vasco, por boca del señor Esteban, tanto, o sea, al instante de que Euskal Herria Bildu y ERC anuncian acuerdo con el gobierno para sacar adelante esta ley, y ya el señor Esteban no sale con lo de la invasión competencial, pero él mismo también admite que todavía no tenía el texto. A una semana o a días de esas declaraciones se está hablando mucho de invasión competencial, pero todavía a nosotros nadie nos ha dicho dónde está exactamente esa invasión competencial. Nosotros hemos procurado de que no hubiera invasión competencial, porque en el primer reglador sí es cierto que había indicios de que pudiera haber invasión competencial. Lo hemos tratado con detalle ese tema y a nuestro entender no hay ninguna invasión competencial. Es más, diría ERC, lo hemos trabajado con ERC, lo hemos elaborado con ERC. Como todos sabemos, ERC en estos momentos está en el gobierno de Cataluña. Creemos que sería el menos interesado en que hubiera ningún indicio de invasión competencial. Pero en este país creo que todos hemos tenido la ocasión de escuchar al jurista de referencia, al jurista de cabecera, no sé si del PNV, pero del ámbito del PNV. Y ha sido tajante, ha sido contundente y ha dicho, no ha habido, no hay invasión competencial. Yo creo que ha dicho dos cosas. Por una parte, no hay invasión competencial y ha hecho otra afirmación en torno a los pisos turísticos, porque el PNV sí que pretendía que hubiera invasión competencial en lo concerniente a los pisos turísticos y también dice, y lo afirma taxativamente, diciendo que los pisos turísticos son competencia exclusiva de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Entonces, no es que lo diga Euskal Herria Bildu, no es que lo diga ERC, incluso juristas de reconocido prestigio también, bueno, se están pronunciando en esos términos. Entonces, invasión competencial yo más bien creo que es lo que le tocaba al PNV decirlo en estos momentos. Al PNV se le han acabado las excusas. El PNV, bueno, ya hemos explicado cuál ha sido la trayectoria del PNV en materia de vivienda desde que se aprobó en 2015 la ley de vivienda de la comunidad autónoma vasca. Que se opuso a ella también, que se opuso a ella, digo. A eso voy, a eso voy, porque, claro, o sea, hemos estado o estamos ante un debate meramente ideológico, ideológico y político. Ayer lo que se vio en el Congreso es que las derechas se posicionan en un, bueno, en un determinado, en una determinada posición y las izquierdas se posicionan en el sentido contrario y punto. Pepe y Vox también han votado en contra. ¿Por qué? ¿Por lo de la inversión competencial? ¿Pepe y Vox han votado en contra por lo de la inversión competencial? No, no, que ya nos conocemos todos aquí un poco. Yo creo que al PNV se le han acabado las excusas y yo creo que, repito, desde que Eusklaría, Bildu y ERC anunciaron acuerdo con el gobierno español para sacar adelante esta ley, el PNV ha estado, venga a dar bandazos y, bueno, tal y como dice la canción, ¿no? Como una veleta fiel al viento. Bueno, en este caso Eusklaría Bildu sí que está, es proactivo ahora mismo, ¿no? En lo que supone, por ejemplo, la actividad del gobierno, aunque es verdad que en algunas ocasiones pues hay momentos disruptivos. La ley del solo sí es sí lo fue, por ejemplo, esa reforma, ¿no? Donde al final pues el Partido Socialista se unió, unió sus fuerzas al Partido Popular, bueno, y al PNV también, por cierto, ¿no? En este caso. Empieza a ser... Eusklaría Bildu ha cambiado de estrategia, es evidente, ¿no? Bueno, Eusklaría Bildu llegó, bueno, al inicio de legislatura, bueno, con los objetivos bastante claros. ¿Están satisfechos de lo que están consiguiendo, de los objetivos? Sí, yo creo que la valoración de la legislatura o de lo que está dando la legislatura es positiva, es muy positiva. O sea, nosotros tampoco creíamos que, bueno, ante un gobierno PSOE-Podemos pudiéramos dar, bueno, los pasos que hemos dado, bueno, en ciertas materias, ¿no? Pero yo sobre la proactividad esa de Eusklaría Bildu que mencionabas, o sea, yo creo que en cierto modo ello también explica un poco todo lo que está pasando en torno a la ley de vivienda, ¿eh? O sea, en torno a la posición del Partido Nacionalista Vasco, quiero decir, o sea, en materia de vivienda del Partido Nacionalista Vasco, ya sabemos cómo ha actuado, pero ante todos los acuerdos alcanzados por Eusklaría Bildu en esta legislatura con el gobierno, ha generado en el Partido Nacionalista Vasco un ataque de cuernos, y de esto también hay, y de esto también hay. Entonces, la proactividad o que Eusklaría Bildu tenga claro a qué ha ido en esta legislatura en Madrid, pues el PNV lo ha percibido como una intromisión en su coto privado. Pero bueno, nosotros prevalecemos agenda social, nosotros prevalecemos intereses de los sectores populares, de los sectores trabajadores, y estamos intentando, no sé, dar pasos en ese sentido, sin más. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay una acusación más allá de lo de la propia ley de vivienda en sí mismo, ¿no? Ayer el Partido Nacionalista Vasco estaba hablando de que hay una especie de guiños recentralizadores en muchas de las propuestas que hace el gobierno central. No sé si coinciden precisamente también en esos capítulos, ¿no? Sin ir más lejos, el último pequeño conflicto, pues el que se determine que lugar de memoria las juntas generales, pero sin avisar a nadie, o sea, haciendo los medios de comunicación. Es un poco extraño también cómo se funciona así, ¿no? No, seguro que habrá, seguro que habrá. Estamos ante un gobierno, que es el gobierno central, y también somos plenamente conscientes de que ese gobierno central, en cuanto a todo lo que concierne a las nacionalidades del Estado, pues que tampoco es muy sensible, ¿no? Pero, bueno, eso ya nos lo guardamos o, bueno, esa alarma tenemos nosotros también constantemente encendida. O sea, Escalería Bildu no va a adoptar ninguna decisión que establezca invasión competencial en ese sentido, ni en la ley de vivienda ni en ningún otro tema. Eso lo tenemos, bueno, súper claro, vamos a decirlo. O sea, la alarma está constantemente encendida y nosotros, como fuerza soberanista, como fuerza independentista, eso lo ponemos también en nuestro primer escalón, ¿no?, de principio político y de principio, no sé, ético, incluso. Bueno, vamos ahora a algunas de las cuestiones que en Neuskadi también se están dirimiendo. Tenemos una ley de educación de por medio que hay que discutir. Parece que lo han sido receptivos, ¿no?, desde Escalería Bildu, primero, las primeras impresiones, bueno, que parece que el trabajo que se había acordado es un trabajo que puede dar frutos y alumbrar una mayoría importante, porque lo relevante de una ley así, me imagino que será, pues, el que llegue con el máximo consenso posible, ¿no?, sobre todo cuando hablamos de una ley de educación. Eso es, o sea, para nosotros es importante que esta ley, bueno, tenga, bueno, el mayor consenso, consenso posible, pero, bueno, siempre también prevalecemos el contenido. O sea, en estos momentos nosotros creemos que hay que hacer un debate a la altura del reto que tenemos y eso implica hacer un debate sobre contenidos. Tal y como dices, o sea, nosotros hemos sido receptivos. Yo creo que esa es la palabra ajustada. ¿Por qué? Porque consideramos que ha habido cambios sustanciales desde el último borrador a este texto articulado, porque se incluyen o se incorporan elementos que en su día sí estaban en el pacto educativo de la primavera del año pasado, que luego en el primer borrador, en cierto modo, desaparecen y ahora, pues, bueno, en cierto modo se vuelven a recuperar. También decimos, o sea, nosotros sí vamos a hacer una lectura, sí, más pormenorizada de lo que es la ley, pero, bueno, en primera instancia nosotros creemos que se han incluido cuestiones clave. O sea, se incorporan o se define lo que es lo denominado como Euskal Eskunsa Servizua, cuáles son las condiciones, ¿no?, de a cambio de fondos públicos o de financiación pública, cuáles son las condiciones que debe de cumplir cada centro educativo, se incorporan planes estratégicos contra la segregación y a favor de la inclusión, se incorporan planes estratégicos para la escuela pública vasca. También se determinan objetivos y ciertos pasos hacia, bueno, la cuestión lingüística, hacia la euskaldeunización, para nosotros ha habido avances, pero, repetimos, estamos ante un debate de país, el sistema educativo vasco presenta graves problemas, o sea, podemos estar ya, bueno, abocados a un colapso educativo si es que esto no cambia. Entonces, nosotros consideramos de que hay que dar un debate a la altura de ese reto y ese reto, bueno, implica hablar de contenidos y, bueno, nosotros, Euskal Herria Bildu, desde luego la vocación nuestra será eso y, bueno, ahora empieza el trámite parlamentario porque con esto también ya llevamos ya demasiado, bueno, demasiado cierto tiempo y ya algunos ya estaban diciendo que hace un año que ya la ley estaba, pero, bueno, la ley empieza ahora en trámite parlamentario, ¿no? Entonces, para nosotros se dan las condiciones para poder hacer un debate parlamentario, bueno, en condiciones. Bueno, una de las piedras de toqueo, al menos que así manifestaba Euskal Herria Bildu, tenía que ver con el modelo lingüístico que ahora mismo se podría desarrollar en nuestra educación. Hasta ahora hemos conocido, voy a utilizar la palabra otra vez, modelos, ¿no? Como A, B, D, etcétera. Lo que pasa que, bueno, era muy diferente su aplicación en función de la zona por el contexto sociolingüístico en el que se vive. Ahora se pasa a otra fórmula distinta. Esa fórmula les parece más positiva, habida cuenta de que también va a haber flexibilidad en los propios centros, aunque la consecución pretende ser la misma, es decir, acabar todos con un B2, por ejemplo, por decir de alguna manera, ¿no? Por poner algo que pueda tener o servir de referencia. Pero claro, si empezamos con flexibilidades, si empezamos con ritmos diferentes, no sabemos si al final la meta va a ser la misma. Porque ese es un gran problema que tenemos en la educación. Sí, sí, evidentemente. Y en estos momentos, a la hora de evaluar qué ha dado el modelo de modelos, ¿no? El modelo de modelos, pues todos, bueno, creo que coincidimos que ese modelo de modelos no ha servido para que la euskera esté a la altura del castellano, ¿no? Al final del ciclo educativo obligatorio, en este país no hay ningún, ninguno, ni uno, ningún alumno, ninguna alumna que no sepa castellano, y en cambio hay miles y miles de alumnos y alumnas que no saben euskera. Ahora, para nosotros, nosotros consideramos que con esta fórmula se supera de facto el modelo de modelos. ¿Por qué? Porque se pone un objetivo, que es que al final del ciclo educativo obligatorio, todos los alumnos, todas las alumnas deben ser altamente competentes, tanto en castellano como en euskera, ¿no? Y eso se perfila en torno al perfil B2. Repito, hasta ahora eso no ha sido posible con el modelo actual que tenemos. Pero luego también se dice o se establece la herramienta que nos tiene que llevar a la consecución de ese objetivo. Se dice que cada centro educativo deberá de desarrollar su propio proyecto lingüístico y es cierto que no será el mismo en Balmaseda o en Ondarro. De eso somos plenamente conscientes. Pero en donde más se necesite, se tendrá que hacer más, no menos, tal y como se ha hecho hasta ahora. En donde se necesite más, se tendrá que hacer más. Entonces, se establece objetivo, se establece mecanismo y en un tercer paso también se establece la evaluación. Y también es cierto que todo lo concerniente a la evaluación igual no está demasiado desarrollado y igual no está demasiado definido. Pero eso nosotros nos lo apuntamos al trámite parlamentario. Y también se dice otra cosa, que la euskera y la transmisión de la cultura vasca tienen que venir de la mano. Entonces, para nosotros se establece un campo de juego, bueno, óptimo. Y bueno, y luego ya sabemos también, somos plenamente conscientes también que los desarrollos de las leyes, que las implantaciones de las leyes también, muchas veces suelen venir en base a las relaciones de fuerza de cada momento y todo eso. Pero como ley, como marco legal, nosotros creemos que, bueno, se establecen unas condiciones óptimas para hacer ese tránsito. De todas formas, esto viene parte, porque esto tiene un previo, es un acuerdo. Hay un acuerdo previo donde firmaron todas las fuerzas políticas, salvo PP y Vox, ¿no? Todas las demás habían firmado un acuerdo, aunque luego ya empiezan los desgajes. ¿Le ha sorprendido, por ejemplo, que hablando de modelos o del modelo de modelos que ya había quedado descartado en la primera fase, el Partido Socialista haya hecho una especie de movimiento de yenca? Pasito para adelante, pasito para atrás. Pues si quieres que te diga la verdad, sorprender no me ha sorprendido. Yo creo que este debate ya está siendo un clásico en el Partido Socialista, pero que es un debate que poco tiene que ver con lo educativo, ¿no? Que igual responde a otros intereses y sería una lástima, sería un ejercicio de mediocridad impresionante que en estos momentos, cuando vamos a atravesar tres citas electorales, se pretenda utilizar este debate con otros intereses. Ya no voy a entrar, no voy a entrar más, pero repito, o sea, nosotros creemos que hay que hacer un debate a la altura del reto educativo que tenemos y hay que hacer un debate también a la altura del reto lingüístico que tenemos. ¿Qué políticas lingüísticas necesita este país para llegar al objetivo que se marcaba ya en el Estatuto de Guernica o en la ley de la euskera del 83? Y se dice una cosa súper básica, súper simple, y es que todo ciudadano, toda ciudadana debe de ser competente en las dos lenguas oficiales de esta comunidad. Y nosotros con esta ley ponemos en el centro esa cuestión y, bueno, a lo de las dos lenguas oficiales también nosotros le subimos una tercera extranjera, ¿no? Y, bueno, queremos que hay que hacer proyectos educativos, proyectos lingüísticos encarados a ese objetivo. Bueno, ha mencionado un contexto en el que estamos, estamos en un contexto electoral. Yo no sé si es bueno un contexto electoral para discutir nada, porque normalmente sabemos cómo funciona esto. ¿Cómo funciona esto? Esto es una realidad que tenemos ahora, ¿no? Esto es un contexto electoral que, además, casi casi hace que nos olvidemos del bien general y nos liemos aquí con el bien particular. Ya, y suele ser difícil, ¿no? O sea, diferenciar lo urgente y lo importante, ¿no? Y a veces, bueno, estas citas electorales, pues a todos también nos impiden, en cierto modo, echar las luces largas, ¿no? Por así decirlo. Pero otra cuestión, ¿cuándo no estamos en elecciones en este país? Sí, también es verdad. Bueno, ¿qué expectativas tienen, por cierto? ¿Qué expectativas hay para ese 28M? Bueno, pues ya veremos. Yo creo que hay, bueno, algunos factores de incertidumbre que se nos escapan igual a todos los partidos políticos, pero yo lo que percibo en lo que es la base militante, en la base más cercana de Euskal Herria a Bildu, pues yo creo que en los pueblos se percibe ilusión, en los pueblos se percibe fuerza, viento favorable, por así decirlo, ya veremos lo que pasa el 28 de mayo, pero nosotros estamos afrontando esta precampaña y la campaña también, bueno, desde ese ánimo, ¿no?, que nos transmiten nuestras bases militantes. Yo creo que Euskal Herria a Bildu va a salir bien en esta cita electoral, ya llevamos unas cuantas citas electorales manteniendo una tendencia al alza y yo creo que el 28 de mayo también vamos a persistir en ello. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Unai, estaremos en contacto de todas formas. Unai Urrusuno, que es portavoz de Euskal Herria a Bildu, gracias por compartir esta rata con nosotros. Gracias.